La calificación de testigo fue hecha por el tribunal y nos citaron en función de la presentación que hicimos en su momento en la cual nosotros pedíamos al Consejo de Magistratura que analizara la verosimilitud o no del contenido de un artículo publicado en un diario sobre presuntos hechos relacionados con el juez Freyler. ¿Personalmente, como testigo, usted cree que será removido el cargo? Personalmente creo que no hay otra solución que esa. Es decir, si el jurado de enjuiciamiento con todo lo que se le ha aportado, por lo menos de mi parte yo no conozco que otras cosas más, no realizara el desplazamiento de él, lo digo con claridad el jurado de enjuiciamiento me parece que cometería un acto rondando al brígito. Acá no hay opción, acá hay remoción. Nosotros estamos convencidos de que hay un error grave. Si escucharon, yo puse claramente de manifiesto muchas inexactitudes, muchas tergiversaciones. entiendo que no hay ningún elemento para establecer un mal desempeño en las funciones. Yo me voy conforme. No he encontrado nada contundente que modifique lo que pensaba antes de iniciar el debate. No he encontrado nada contundente.